Y nosotros seguimos acá en lo más top por Playtop Radio, arroba Playtop Radio, playtopradio.com y es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata de un joven cantante y compositor venezolano. Noré es junto a nosotros para hablarnos de todos esos éxitos musicales. Ya hiciste tu debut con Visa y ahora nos estás presentando ese nuevo sencillo llamado Roto que lo compartes nada más y nada menos que junto a Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. ¿Cómo es para ti recibir tanta receptividad de parte de tu público y que se haya hecho un éxito tan rápido? Bueno, primero agradecer contigo por el espacio, por permitirme hablar un poquito sobre todos estos proyectos. Mi equipo y yo estamos muy emocionados porque, como tú dices, hemos visto mucha receptividad de la gente y hay algo muy importante para mí que también es cuánto se abrió el espectro de la gente que nos está conociendo, cuántos fanáticos nuevos en la música que tenemos están llegando y se presentan muy fieles con lo que estamos haciendo. El primer tema Visa, el segundo Roto. Y nada, la receptividad es importante porque los temas son muy distintos. Entonces, me ha sido crucial que el apoyo sea a mí como artilla de solamente una canción para así mantenernos en el tiempo, dependiendo de sacando más temas para ello. Además que me imagino que tú estás probando quizás también qué es lo que le gusta al público, cómo ves esa reacción, porque hablas de dos temas totalmente distintos, pero me gustaría saber cuál sería ese enfoque que tienes en tu proyecto musical. Cómo defines quizás tu estilo, la manera de componer, si te arraigas mucho en la parte de cómo te sientas identificado, o simplemente te dejas llevar y ya. Yo creo que hay algo muy importante en el proceso creativo, y es que cuando nosotros sabemos que vamos a hacer una canción solo, una canción luna, mi equipo y yo lo vemos así, es que por ejemplo, te lo explico así, yo tengo de este lado, el zarcillo es el sol, y aquí está el sol tatuado, y de este brazo están los recuerdos más positivos de mi vida. De este lado está la luna, el zarcillo, y aquí está el cuello tatuado a la luna, y los recuerdos más negativos de mi vida. Entonces, es una idea bien importante con respecto a mi música también, porque me da la oportunidad de tener un contraste en ella, ¿sabes? De hacer música distinta, pero a la vez trata de tocar temas como... Bueno, los seres humanos somos así de dipolares muchas veces, y creo que hay distintos tipos de personalidad, pero siempre es como interesante ver como una misma persona actúa de dos maneras distintas, al tiempo, a la madurez, al momento también. Claro, bueno, para todos, como tú dices, hay días buenos, hay días malos, días claros, y precisamente rotos se trata de esa parte tuya, como más oscura, de ese lado de la luna, como bien lo mencionas y haces alusión a tu propio cuerpo, donde tienes allí reflejado parte de esas experiencias y de esas anécdotas de tu vida a través de los tatuajes. Pero me gustaría conocer a más de fondo la historia de esta canción. Sabemos que te reuniste junto a Nacho, pero cómo llegó en primer lugar ese contacto, te lo presentaron, cómo fue que se dio este junte, y también, ¿qué fue lo que te dijo él en su momento cuando decidieron grabar este tema juntos? Porque sabemos que uno pasa muchas horas y horas allí, ustedes como artistas, en el estudio de grabación. Bueno, sí, o sea, un amigo mío de hace mucho tiempo le habló de mi proyecto allá en Miami, y esperé la llamada, pero no pensé que fuese a pasar, después de un tiempo, ¿sabes? Y cuando sucedió, pues, mi sorpresa era que estaba una ciudad cerca, me acerqué junto a mi equipo, empezamos a escuchar música, empezamos a conversar un rato, él escucha el roto, que es una canción que no pensé que se sintiera atraída por él, y yo no le llamó la atención, me dijo, vamos a hacerla, vamos a terminarla, la canción ya estaba construida, entre los básicos, pero, porque la misma gente la había escuchado en Instagram antes, interpretada por mi soy. Tú habías mostrado un preview, ajá, ni siquiera tú mismo estabas seguro de lanzarla. Exactamente, había lanzado un preview a las redes sociales, la gente se sintió identificada, y cuando Natho también se sintió identificado por el tema, dije, esta canción tiene algo especial, y, efectivamente, tiene que ser un estreno oficial. Y más allá, quizás, de lo que te pudo haber enseñado en la parte musical, como artista, que es él, como esa persona, y esa figura tan importante para nuestro país, ¿qué te recomendó, qué te aconsejó, qué vio en ti? O sea, me gustaría también conocer como esa experiencia y esa cercanía que tuviste con él. Habían cosas muy generales que yo creo que cualquier artista que esté en mi etapa pudo haber utilizado y valorado mucho, ¿sabes? Yo creo que si hay algo en lo que hubo, fue cuando le hablaba de mi abuelo, de que estaba muy interesada en ir pronto a ver a mi abuela, ayudarla, me respaldó con también las personas de la disquera a que mi proyecto fuese más rápido y definitivamente me diera más oportunidades, y eso fue muy positivo para mí porque yo conocí a su mamá, pues, y fue bien bonito el saber, él le dijo como que él es el de la abuela y tal, ¿sabes? Como que había unas conversaciones ahí, y siempre se siente bien el saber que no solamente te reconozcan como artista, sobre todo un artista como él de experimentado, sino también como persona, ¿sabes? El chamo de que te vean así. A mí me gusta mucho eso. A mí me gusta como que las personas puedan rescatar algo referente a tu personalidad, que no todo el tiempo sea tu trabajo. Exactamente, no solamente esa parte de artista, sino también ese lado humano, ese lado real, que siempre es importante demostrar, y hoy más que nunca, yo creo que a través de la tecnología y de las plataformas digitales, nosotros tenemos como esa oportunidad, y qué chévere que estés comenzando de alguna u otra forma tu carrera y ya tengas ese apoyo tan importante como el de Nacho, pero también me gustaría conocer esa otra noticia tan importante, hablaste de que ya has firmado en una disquera como Universal Latin Music, coméntame cómo llegaste allí y que fue para ti también dar ese paso tan agigantado, donde bien sabemos que hay muchos artistas acá en nuestro país que todavía no lo han logrado y tienen más años de trayectoria que tú. Bueno, por medio de Atela, Atela es la persona que me firmó, junto a la línea de Universal Music, fue muy interesante el saber cómo llegamos, porque mi equipo y yo estuvimos preparándonos por muchos años, siendo compositores y productores para otros artistas, cuando recibimos esta oportunidad, pues definitivamente uno de nosotros nos miramos y nos dijimos quién de nosotros debe dar el paso primero como artista, porque todos somos artistas. Entonces, fue bien curioso que tomamos la decisión que fuese mi carrera la primera en salir, igual ellos trabajan conmigo, yo trabajo con ellos, hay esa conexión por esa parte y bueno, por supuesto, han ido fluyendo cosas con el respaldo bueno de Nacho, con la canción Derroto, otras colaboraciones también, ha sido bien importante, porque nosotros somos muy disciplinados, siempre estamos enviando música, siempre estamos allí ya adelantando pasos, sin necesidad que nos lo pidan. Y aquí estamos también queriendo conocer, Nore, de esos otros proyectos que vienen en camino, porque bien sabemos que todos los artistas también tienen como que una lista de canciones o temas quizás ya hechos, y también posibles featureings que se puedan dar muy pronto. En tu caso, ¿cómo va ese asunto? Bueno, este respaldo que ha tenido Nacho nosotros ha abierto las puertas para otras colaboraciones, el trabajo duro también, por supuesto, de Aster Club, de Universal, de mi equipo de trabajo y de, por supuesto, de años haciendo colaboradores, amistades y contactos, pues han sido muy positivos, todos han compaulados, porque aparte la gente le ha gustado el material, así que por ahí se están manejando varias opciones de colaboraciones con gente de Puerto Rico, con gente de Colombia, con gente de acá de Venezuela también, así que yo, yo sobre todo, estoy muy interesado, no solamente en colaboraciones con artistas grandes, sino artistas que vean, tengan el mismo ideal de querer hacer buena música y de ir avanzando, pues con nuestros propios méritos, pues también con la, si sea con ayuda de compañía o sin compañía, pues mi interés es trabajar muy, muy al orgánico hasta donde se pueda. Claro, y sobre todo unir esas fuerzas allí en su gremio en cuanto a la música, que yo creo que eso es lo más importante, además ya estando firmado con una disquera, también se te facilita las cosas a la hora de una colaboración con los mismos artistas que pertenecen seguramente a la disquera, así que vamos a estar súper pendientes de eso, pero Nore, me gustaría también conocer un poco acerca de esos inicios, desde siempre supiste que te querías dedicar a la música, si viene de tu familia, quién te incentivó realmente a esto y cómo fueron esos primeros pasos. La música fue una etapa de rebeldía que se quedó por siempre, yo creo que inicialmente no me iba muy bien con mi familia paterna, no tenía ni a mi papá ni a mi mamá y entré a la música para escudarme un poco de lo que era mi trato hacia las demás personas y realmente hoy actualmente me tiene más cerca a ellas, me tiene analizándolos, me tiene interactuando con ellos y es súper irónico, es súper irónico, pero me encanta porque ha sanado cosas en mí como mi comportamiento cerrado, me ha hecho una persona más extrovertida, una persona con más aptitudes destacadas porque por supuesto hemos sido muy disciplinados en cuanto a esto, yo creo que en lo demás no he sido nada disciplinado, cosa que hace poco le entré a una promoción de Valle de la Pascua y me dijeron enviar un saludo y yo les decía estudien muchísimo y prepárense porque yo no era muy bueno con las calificaciones entonces no tenía muchas opciones, yo tenía que trabajar duro en esto y ya, pero a ustedes me encantaría que las personas tengan para elegir en su futuro, ¿sabes? O sea, el día de mañana tengan muchas cosas en que destaque y mejores que las que ya hemos hecho algo. Además que es un poderoso mensaje que estás dando, yo creo que es lo principal, sin embargo, en tu caso, como lo dices, me gusta esa sinceridad de decir que, bueno, que quizás no te fue tan bien, pero ahí estás trabajando y luchando, sin embargo, por tus sueños. En este caso, esas personas influenciaron en ti y en la música, más allá de esta rebeldía, ¿quiénes fueron? O sea, ¿cuáles son esos artistas que tú escuchas? Ese género que te gusta, porque yo te veo y enseguida pienso en Bad Bunny, por ejemplo. No sé si te gusta. Boneros, tango, música latina, yo estaba tocando el 3 cubano, el 4 venezolano y obviamente con el tiempo la imagen de un artista pues va evolucionando y su ideal también. Yo actualmente soy diamante, he hecho en presentaciones de reggaetón en una discoteca que agarro la guitarra en el momento más down, así, y canto un boludo y la gente se siente bien y sigue como disfrutándolo, ¿sabes? Y eso me gusta, como que hay cosas que de antes que podemos rescatar los artistas de ahora y ser más integrales y más completos. Pero qué chévere porque me sorprendiste con esa respuesta, fíjate que uno a veces se deja llevar como que por esa primera impresión hablando de tus tatuajes de esa rebeldía y resulta que escuchabas boleros pero qué bueno que tengas ese repertorio tan amplio que hoy en día también eso se ha perdido mucho en la música, ¿no? Que puedas demostrar también eso integral que puedes llegar a hacer. Los próximos pasos a dar, ¿cuáles serían, Nore? Bueno, estamos interesados en seguir subiendo muchísima música, hay por ahí algo audiovisual que estamos preparando junto a Nacho para la canción de Roto y que queremos que las personas pues nosotros y se sientan identificados con muchas cosas también del video que a mí me gustan, hay muchas cosas conceptuales ahí bien interesantes como el lugar en el que grabamos y nada, yo pensando muchísimo en que más allá de las colaboraciones pues me encantaría seguir conviviendo con ustedes, con los medios de comunicación que me han dado una bienvenida particularmente en serio, yo me siento muy sorprendido porque es una bienvenida increíble, pues me siento muy afortunada. Qué bueno que te sientas a gusto y esa es la idea acá nosotros como parte de los medios de comunicación de Venezuela te vamos a apoyar, vamos a seguir tu carrera, tu música sobre todo, así que siéntete parte de nuestra emisora Playtop Radio, acá también vamos a poner cada uno de esos sencillos que vayas a lanzar y bueno, por ahora me gustaría también disfrutar un poco de esa música si nos puedes interpretar aunque sea un pedacito de lo que dice esa canción Roto. Así roto te gusté me buscaste te busqué así dañado te enamoré sé que soy malo y quiero ser bueno ¡Bravo! Gracias Nore por estar con nosotros, por favor mándale ese mensaje a todo tu público a nuestra audiencia por supuesto y tus redes sociales para que obtenga mayor información bueno, agradecido a todas las personas que estuvieron acá pendientes un abrazo a todos gracias por seguir mi música a ti por el espacio a todo tu equipo por la disposición y estamos en las redes sociales como Nore en Instagram si estoy como NXREH y siempre atento por allí gracias 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 a ti nosotros con esta maravillosa entrevista vamos a una pausa ya regresamos acá en lo más top vamos a un saludo vamos a un saludo